muy buenos días chicos y chicas en esta oportunidad les traigo el top 6 de los tweets de Cydia de esta semana con el primero que vamos a partir es con este tweet que el cual nos permite modificar nuestra configuración al modo nocturno también lo podemos hacer de la misma Apple Store y de las aplicaciones que queramos nosotros cambiarla esto es bastante sencillo solamente nos tenemos que ir a las opciones de configuración y entramos en las opciones de las aplicaciones y ahí podemos marcar yo solamente tengo dos que son para mostrarle un tweet bastante bueno todas las descripciones de los valores y cómo descargarlo van a estar en el siguiente link que les voy a dejar en la descripción del vídeo si lo queremos solamente tenemos que entrar y buscar este tweet que es un tweet bastante bueno como les mencionaba anteriormente es uno de mis tweets favoritos el siguiente tweet también es muy recomendable sobre todo cuando nosotros nos descargamos aplicaciones en las cuales no nos va a permitir nuestro iPhone poder verlas ya que aquí podemos indagar en todas las las carpetas sin ningún problema bastante bueno también y la verdad es que se lo recomiendo bastante si ustedes quieren instalar aplicaciones de tercero este otro tweet que les traigo es el que nos permite crear esta animación al desbloquear nuestro teléfono si se fijan en el momento en que le damos con nuestra huella nos va a aparecer como huella incorrecta o como huella válida un tweet bastante bastante sencillo pero cumple muy bien su objetivo como todos bien saben nuestro jailbreak no es 100% estable por lo tanto si se nos reinicia nuestro dispositivo corremos el riesgo de que se nos actualice para eso está este tweet para evitar esos esas actualizaciones ya y lo que hace principalmente es desactivar la opción de que nuestro teléfono busque si hay o no actualizaciones disponibles aquí podemos ver nuestra configuración donde nos vamos a las preferencias y podemos ver con de dice deshabilitar el software esa esa pestaña la que tienen que marcar para que no nos ocurra esa actualización que nos echaría por la borda nuestro jailbreak en general y no nos aparece la opción de actualizar o buscar actualizaciones muy 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 recomendable el siguiente tweet lo que nos permite es emular nuestro tending touch ya básicamente hace eso y a la par voy a mostrarle otro tweet el cual nos permite agregar nuevas funciones como por ejemplo que nos aparezcan añadir repositorios en nuestro sidia ya el primero que nos permite emular el trending touch es este que está apareciendo en pantalla un tweet netamente puntual el siguiente tweet es el que nos da más opciones como lo que yo le mostraba en sidia ya que el trending touch por defecto no lo tiene si ustedes cuentan con un iphone que tiene en el trending touch pueden descargar solamente el segundo tweet y eso es todo chicos y chicas si les gustó el vídeo una manito arriba suscríbanse visiten nuestra página web estamos subiendo contenidos todos los días y recuerden que si viene el iphone 7 y tendremos todas las novedades en vivo y en directo eso es todo chicos adiós